todo cuando me da digo que fue mi hermano y que yo le hice a usted me dice mira su madre llorando viejo el diablo voy volviendo y me dijo voy a pa' julio mañana el gringo está ahí el de los collares y me ve llorando el gringo tiene un tabaco lo que le dicen puro y jala me dice suarito greca levanta la cabeza suarito que cabeza yo voy a levantar loco no tengo ni dos días aquí no tengo nada de dormir y este tipo me dijo que me vaya a su lado y yo mira esa cama ahí ahí vivía yo eso paga mil cuatrocientos pesos yo te lo voy a apretar para que tú me lo des el domingo todo cuando me da digo que fue mi hermano que yo le hice a usted me dice mira su madre llorando viejo el diablo voy volviendo y me dijo voy a pa' julio mañana el gringo está ahí el de los collares me ve llorando el gringo tiene un tabaco lo que le dicen puro y jala cuando jala me dice venga acá viejo yo le dije a mi hermano que es lo que le pasa que es lo que le pasa yo no sé este hombre yo si yo hace nada de donde te digo de Villa Agrícola aquí en tu corazón digo a Peyton yo conozco a Peyton mandan a buscar a Peyton ya tanto los presos trancados chulos wey cuando abren la Peyton se para en bandalón de corte o sea greca digo ese Peyton que yo conozco dice el gringo dale entrada apuntalo en la macota friki le dice a Peyton que me reciba Peyton me dice venga entra greca cuando entro Peyton vive en una cama que son seis cerámicas Peyton cuando yo llego allá lo primero que te hacen los presos cuando tú eres de su barrio el preso ya considerándote lo primero que te hace cuando tú llegas sabes tú vienes del palacio de justicia tú vienes con un bajo inolvidable los polleros quedan cortos los camiones con el bajo que tú llegas Peyton me dice a mi greca mire ese colmadito del lado compro media parte de jabón me recuerdo como ahora compro media parte de jabón yo compro la media parte de jabón digo dime Peyton me dice mire el baño allá en la esquina ve bañate mire esa toalla vete en bósel coño tú no eres un tigre de Villa Agrícola digo si Peyton cuando voy caminando en el pasillo lo primero que oigo son cosas que el preso que estoy viendo esta entrevista y el que sabe de cárcel sabe que lo que estoy hablando es lógico caminando en el pasillo lo primero que oigo chulo güey es tengo paquetico tú vuelo yo tú vuelo yo vuelo es plato de comida que sobran que lo venden tú vuelo yo yo creo que eso vuelo me dice un tipo comida que venden y paquetico para meterle a los teléfonos sigo caminando cuando llego al baño chulo güey me dice un tipo mire los años ahí cuando veo que me meto al baño y tengo unos bósel blancos 60 morenos con una vaina grandísima chulo güey en cuero digo mierda verdad lo que dijo el tipo me lo van a chulo güey hay un viejo atrás de mí me dice el viejo muévese de ahí y me dice y me dice uno que está ahí oye si tú no te quitas los bóselos y le echas pa' allá adelante no te va a bañar yo dije este está haciendo cocote pa' metérmelo también si por dentro de mí chulo güey digo este que me está mandando cuando me quita los bóselos me quiere dar también chulo güey cuando ya pasan 15 minutos yo estoy mirando el repulpero por lo que estoy mirando la gente me dice uno tú lo que estás mirando mi hembro y yo estoy mirando con el que me van a dar chulo güey en la empujadera me empujo metiéndome en la vaina del grupo cuando voy llegando a la vaina del grupo me dice uno quítate los bóselos pa' que te pueda bañar viejo y me voy a llevar de él cuando me quito los bóselos en la quitadera los bóselos que voy levantando se me cayó el abón chulo güey a media pata tú sabes que si tú te abajas te van a asesinar salí seco chulo güey como un pan de agua le dije Peyton dice Peyton ¿qué pasó? ¿no te bañaste? digo mañana te pago el abón ¿qué pasó? digo Peyton me lo bañé me lo meten si me abajo Peyton empezó es como cobarde tú eres cobarde digo Peyton hay uno moreno así no me bañé chulo güey ese día ¿no te bañaste? no me bañé chulo güey no me bañé con ese día que está ahí si mentiste no me bañé uno moreno con una vaina de fibra así no me bañé ¿y te estaban dos pegados cuando te cayó el abón cuando te cayó el abón no te podías a bajar si me abajo me lo sacan hasta por la garganta salí huyendo chulo güey pero estaban en cuero ellos en cuero en pelota chulo güey parecían parecían sallallines esos morenos te estoy hablando cuando llego en el Peyton dice Peyton ¿qué pasó? digo no me bañé el Peyton el jabón te lo pago mañana ¿cuándo cortó el jabón? 10 pesos media parte del jabón chulo güey por eso no es todo Peyton me dice tú vas a dormir ahí son tres cerámicas que yo dando la vuelta chocaba con el seto del colmado yo no podía dar la vuelta al otro día cuando me levanto yo no sé lo que es la victoria mi hermano Peyton me llama serio me dice Greca ven acá digo dime ¿qué es lo que es mi hermano? tranquilo con Marina me va a poner un penudo Marina es mi mamá no no es eso yo digo ¿qué es lo que pasa el jabón yo te lo pago? sí porque le dejé perder media parte de jabón Greca tú no puedes vivir conmigo ¿cómo así Peyton? pero yo no sé lo que es la cárcel yo llegué ayer y ya tú me estás sacando de aquí no Greca busca para donde ir lamentablemente guau chulo güey se me aguantan los ojos guau me fui lejos y voy ahora Dios mío ¿qué yo voy a hacer? yo no conozco a nadie aquí hay un un reo llamado Suarito del barrio Suarito Suarito está al frente y está mirando la está mirando la situación por la que yo estoy pasando era penoso o cosa en ese entonces chulo güey me dice Suarito Greca levanta la cabeza Suarito levanta loco no tengo ni dos días aquí no tengo ni donde dormir y este tipo me dijo que me vaya a su lado y yo mira esa cama ahí ahí vivía yo eso paga mil cuatrocientos pesos yo te lo voy a apretar para el tumulo del domingo con la condición de viola del domingo chulo güey Suarito está bien dámelo me metí en la cama chulo güey sin coche sin nada en una tabla me meto ahí pero ya tengo que dar a Suarito mil quinientos más quinientos de la entrada de la celda chulo güey el domingo y Julio me manda mi papá me manda mil quinientos pesos Suarito aquí están los de la cama pero tengo que pagar la celda Suarito no paga la celda y con los mil paga la cama y el otro tú me lo pagas en la semana me fui codiando ahí no sabía el sistema todavía el sistema de la victoria de que tú llegas el reo que está mirando esta entrevista sabe que el sistema de la victoria de que tú llegas es el lindo nacional una palabra que tú se la dices jocosamente aquí en la calle a un cierto de personas hasta te matan por esa palabra en la calle disculpa que te interrumpa todavía tú no has vuelto a ver a tu sobrino Frick no, no, no no lo he podido ver después de eso no lo he podido ver en ese momento no, en el momento sí, yo sí te puedo en ese momento cuando Suarito cuando Suarito no podía ver a mi sobrino ya tú no lo hubieses vuelto a ver de cuando él te cuando me llevó a digital no lo había vuelto a ver lo vine viendo al friki como a los dos días me vino mi sobrino me buscó me llevó para el área que él vive que es una área llamada los A los pasillos A y B donde viven los colombianos viven cierto tipo de personas extranjeras friki vive en los A12 friki me llevó hacia allá friki como te digo el que empezó la entrevista quien le agradezco y le aprecio mucho porque en realidad fue que me enseñó el sistema carcelario lo que es la victoria le dice mira tío aquí nadie es para nadie no te sorprendas que fulano te sacó de ahí pero yo le digo porque yo no sé lo que es esto friki pero friki sí sabía porque friki en ese entonces tenía como 5 meses allá me codeo en los A y en los B con un cierto cierto grupo de personas adineradas que tienen dinero y si mentiste chulo güey yo no sabía cocinar y un tipo me dijo a mí tú sabes cocinar yo le dije que sí me pasó lo mismo que la pintura sin ser pintor dije que yo era pintor me puse a tirar un moro guandule con ese moro guandule cuando le arroyo la pie tú podías darle pelear a los policías de lo duro que estaba y entonces muchacho se lo comió el hombre se lo comió el hombre votó el mismo día ese fue mi primer empleo en la victoria me votó el mismo día me canceló porque el moro quedó duro después me fui codiando codiando cogí el sistema toqué el sistema de la victoria chulo güey en la victoria hay un play allá no sé si tú sabes que hay un play donde cada cierto preso reo va a hacer su ejercicio corren hay bolseo allá allá hay un sin número de cancha allá yo me aquí en la calle yo jugaba a sobol del equipo de la 32 allá me codié con diferentes manes y le dije que yo era sobolista chulo güey me dan la oportunidad de jugar sobol ya me como a la semana no a la semana no ya tengo un mes en la cárcel chulo güey y ya estoy cogiendo el sistema de la cárcel chulo güey ya yo lo estoy madre la gente y yo preso nuevo mire echa pa allá madre opo mire a este viejo digo que yo lo que te mato dice un tipo ya cuánto tú das igual a 15 pero oye chulo güey yo no tenía uno ya es por la boca que tú abras ya tú eres un tillerón chulo güey en el play me pone tatán un manager allá de sobol david eh david tatán gente mía me dan la oportunidad de jugar ya yo me dan un piche duro chulo güey en la victoria en el penal ya yo soy el piche de la celda que yo vivo de la 1 y 2 donde por yo pichar me daban me daban mi 200 y mi 300 el gringo greca tírale tú y mi fietecita me dan mi fietecita de romo un romo que le hicieron el de atrás un romo que preparan allá chulo güey ese día estoy pichando en el play y está bateando david david un preso de villaduarte que está 30 años un amigo mío a quien aprecio mucho y quiero también me dice david greca no me picha adentro digo batea muerto chulo güey le piché adentro a david y david soltó un lineazo y me dio en el oído aquí donde tengo 5 puntos que me dio y me fraturó pues cuando me dio me quedé parado así botando sangre tatán que es del equipo de evita también a darme los primeros auxilios chulo güey pero fue un lineazo con mano 20 que me pegó tú pichando yo pichando no tenía careta nada tú no oye pero oye ahora chulo güey me llevan para el área médica cuando me llevan al área médica la enfermera la doctora que me está atendiendo me tiene acostado y yo lo que estoy agarrando tatán tatán me dice tranquilo tranquilo y me dice la doctora ¿cuál es tu nombre? y yo ¿qué es lo que te dice? ¿cuál es tu nombre? digo Camilo Zeto me dice es un artista ¿cómo Camilo Zeto? oye el nombre que yo le di Camilo Zeto del golpe que tenía el trauma chulo güey y ahí me di duro en la victoria pero llegó un tiempo chulo güey que ya papá como te digo estos muchachos que no piensan la cosa que están mirando esta entrevista lo que es la victoria la victoria no cualquier cosa dije que yo te mato no no mato un apellido que viene de Barahona para que se metan eso en la cabeza llegó un tiempo que ya papá Julio no podía apagarme la cama ¿y entonces? oh chulo güey me tiré al piso a lo que llaman ranía ranía ¿tú comías el chavo allá? no 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 chulo güey nunca comí chavo compré uno un día que era una sopa ellos dan sopa con arroz blanco los jueves y compré esa sopa chulo güey eso no sabía nada la tiré para atrás el arroz de allá la avena la avena se la dan a los peloteros en el play en una cubeta me la comí un día un día me la comí y dejé de comérmela porque vi como como 14 moscas las que usan lentes de una verde digo no 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 pues para mí que ellas son de natación en la avena y dejé de comerme eso pero el chavo nunca me la comí chulo güey pero la situación que me tiré a ranía el que ranía es el preso más bajo más bajo sí me tiré a ranía me vi una situación que yo tenía que esperar que el jueves de dos se acabara a las 5 de la mañana para yo acostarme chulo güey ¿quién te metía la mano en ese momento? en ese momento Julio, mi papá a quien quiero y aprecio y de los que están allá en prisión ¿quién te ayudó? en ese momento que tú te viste ya en lo más bajo mi sobrino mi sobrino friki me daba la mano mi sobrino que mi sobrino tenía rejuego incluso yo peleé allá chulo güey el que pelea allá lo sacan para afuera a la celda uno de Cristo Rey me está provocando no, llega un preso preguntándonos dónde está la paletera de Junior Junior es un preso de 20 años que vende café galletitas lo más esencial lo que compran los presos cigarrillos y cosas así y en ese entonces yo le digo al tipo mira esa es la paletera de Junior el preso que está sentado me dice pues tú eres chivato yo le digo ¿por qué tú me llamas chivato? dice no rapa tu madre mira rapa la suya usted está loco coño no ya chulo güey yo estoy abierto como un beta cuando tú le pones el espejo que el beta cree que está tirándose con otro ya yo estoy abierto error del tipo chulo güey el tipo se me cuadró y me tiró pero yo vengo a practicar bolseo con miñorro de una cadena dura de bolseo el tipo me tiró cuando me tiró le boté chulo güey y cuando le boté lo llaveé lo llaveé para arriba cuando lo llaveé para arriba él miró la mano para arriba le digo el mío le di una trompada que todavía te lo están buscando rodó cayó lo llamaban por el nombre y no se despartaban tú te acuerdas los veladores decían llámalo por su nombre chulo güey me sacan de la celda oye ahora chulo güey me sacan de la celda el que pelea lo sacan por reglas de la celda ellos hay normas hay reglas en la celda donde por ejemplo donde yo vivía en la 1 y 2 donde pasó la catástrofe y ahora nos mataron los 4 reyes yo los tengo para esa gente Raputín y Pedro eran gente mía los muertos igual que Canrejo el que hizo yo uso el desastre pero no le llevo rencor a ninguno y el chulo güey me sacan de la celda cuando me sacan de la celda me llevan para 5 no me sacan de la celda coge la celda que tú quieras a que vaya a dormir a friki le llega el informe de lo que me pasó el tipo de friki no cogía conmigo ya no salió malo friki lo que pasa es que es la situación y allá me meten para 5 y 6 donde ahí el que sabe ahí es Hangiao Hangiao es un tipo de persona que controla la 3 y 4 la 5 y 6 tiene 2 celda que es el que sabe el que controla pero Hangiao viene siendo la esposa de una tía del friki yo soy tío del friki friki panda el mandado y le dice Hangiao Hangiao para allá es un tío mío y no abren bien el candado de la celda cuando me dice el tipo tú eres la greca y yo sí el tío del friki sí ven me meten para adentro a 5 y 6 otro para adentro otro para adentro me dice el tipo todo esto es friki sí mira tú voy a dormir ahí está viendo o sea mi hermano yo me quiero bañar le digo el tipo cuando le digo el tipo que me quiero bañar me mandan chulo wey para el baño cuando voy para el baño con el tipo que yo peleé también lo meten para la celda que yo estoy procúrate ahora chulo wey me hicieron una rosita y no del maíz yo vivo en el mirallo y yo digo bueno a mí no me va a afectar esto chulo wey me puse un cohete lo que sale muñendo hay que y cuando corrí pareció un nublado que venía me hizo uno de los de los seguridad del fijo el friki que lo que pasa tío el friki digo me quieren contar dice ven acá ustedes dos que lo que pasa no que este tuvo un problema con ese primo mío a los tres la uno y dos este le di uno a los pa' el primo mío lo que está hablando con calipete o el chulo wey yo le di uno de verdad que va hablando con calipete y cuando viene y cuando viene anguiado el representante de la celda dice tráemelo trae que acá lo que pasó no me lo puse le coge la uno y dos y a mí también dice anguiado tú no sabes que él es tío de la mujer mía anguiado lo vio con un palo el tío si y ahí para allá chulo wey me metieron anguiado y se me da todo el vientre pero estoy durmiendo en el mismo suelo chulo wey estoy reinejando me metieron a ver yo llevo tres días por el castigo me estoy sin ser días de castigo de la celda y salgo chulo wey cuando salgo me quiero ir para mi área le dice el friki a ver no que tú estás bien aquí yo no estoy bien ahí estoy bien en la y la doga y ya está la gente de Villa Agrícola está la gente que yo conozco y yo relajo está bien yo voy a hablar para que me vaya me acepta el gringo el gringo es una persona a quien quiero ir a precio el gringo me acepta de nuevo en la celda y dice rey que no se repita la historia bueno para no me saltemos el cuento chulo wey llama a rober una persona que está en Italia hijo de Doña Elba hermano de Brauwen un personaje muy famoso Villa Agrícola Brauwen que cuando empieza la gente y lioso como es solo Brauwen si tú estás viendo esa entrevista en Italia que mencioné llama a Brauwen Robert de Italia y yo te yo quiero un teléfono y las horas son a veinticinco más tú chateado y me toco con esta persona llamado Robert de Italia me toco con un Robert por casualidad por messenger que son personas que te ven y te dejan como te dicen te dejan en visto y Robert lo que me pregunta a mí Greca ¿dónde tú vives? digo Robert yo estoy pasando la de caín yo estoy en la 1 y 2 yo estoy atarraneando porque yo estoy creyendo que el tipo chulo wey me va a poner mis 50 o mis 100 euros si me le tiré me le tiré de clavado Robert lo que me dice a mí ¿quién es el control de ahí? digo el gringo ¿cuál gringo? digo el de los collares que mató al senador a Darío Gómez me dice Robert en ese entonces eran las 9 y 20 de la noche eso viene siendo una hora como ya allá en esos países que son 6 horas a diferencia de aquí viene siendo temprano allá me dice Robert llévala el teléfono al gringo chulo wey para yo llegar del gringo yo tuve que pasar una cadena de lambones policías policías se llaman después que te cierran la celda el gringo tiene un cuadrón por rango que son los que custodian a los presos adentro le dicen policías ellos acá andan con manguera en la mano te dan tu chuchazo chulo wey cuando para yo llegar al gringo yo le estoy diciendo que le llame el guardia guardia mi hermano porque el gringo una llamada desde Italia me dice el guardia a mí viejo oye la greca con la que te quiere dar el gringo se está fumando un puro pues él está impuesto a fumarse su puro pero le están arreglando los pies un pájaro un pájaro que hay allá que arregla el pie el gringo me dice greca que es lo que te pasa digo viejo una llamada si usted me deja llegarle para tú llegar al gringo tiene que pasar un personaje de 25 25 guardia y cuando me deja llegar y cuando me dejan llegar a los hombres que les llego que ya lo acude que lo tengo face to face cara a cara digo tenga y le paso el teléfono y cuando dice el gringo aló yo de modo que el gringo empezó a gritar mierda y que lo que está pasando aquí yo por dentro de mi chulo wey digo que lo que está pasando aquí dice el gringo creca digo que pasó viejo que pasó si porque con respeto hay que tratarlo que pasó viejo dígame tú cenaste digo no viejo prepara dos tostadas y un jugo lechosa chulo wey que mete dos tostadas y un jugo lechosa está comiendo en Barra Payán chulo wey chulo wey se fue el playa abajo y ahora chulo wey y no le está hablando un monstruo de Italia viejo que fue lo que usted dijo dos tostadas y un jugo lechosa le digo yo al tipo está preparando las tostadas digo echarle lechue y ponle un huevo arriba si el tipo cree que eso no va a la tostada viejo hable con él lo que el vida digo tú estás viendo hay papa para que me la fría oye para mí era un cruzando y le estaba pidiendo cuando el tipo me pasa el vaso de jugo lechosa tú sabes que queda una porrita abajo estoy jalando lo que queda del tipo prepara otro tú estás loco viejo hable con él lo que el diga digo está cogido el viejo y empieza a robarle a darle a darle el viejo y están hablando chulo güey duraron hablando si mentiste más de 25 minutos pero el teléfono alquilado chulo güey se está acabando la hora se está acabando la hora y el tipo del teléfono me está saliendo a buscar me dice greca se venció digo quítaselo que el gringo que lo tiene y no le dejo la celda que lo tiene digo quítaselo a él a mí me lo va a quitar dice el gringo ¿qué es lo que pasa? viejo que el teléfono es alquilado y le dice que se venció la hora tiene tres días con el teléfono la greca chulo güey y en una me dice el gringo mi greca ¿dónde tú estás durmiendo? y miro para los lados y miro a todo el mundo digo viejo lo voy a decir bobajita se va a hacer usted no está durmiendo usted todos los días me pasa por el agua yo me paro cree que yo no lo diga duro para que el tipo no lo oiga dice Robert ¿cómo es ese gringo que está en el suelo? digo sí la necesidad de ranía porque ya Julio no podía acudir y la vieja tú sabes Tito Bola cuando viene me trae mis 100 de esto porque estamos Tito Bola y yo tenemos una diferencia por él mi hermano y lo quiero y lo aprecio y me dice Robert gringo mira que tú vas a con la greca dice el gringo en ese entonces el gringo tiene como 40 camas ahí adentro chulo güey greca con esa cama una cama de parecer el teatro nacional de lo grande cuando subo que miro digo no gringo yo estoy de libertad yo voy a esperar mi libertad en el piso porque yo le pedí a Dios que me voy a tirar el piso me tiro termina 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 la comunicación de todo el gringo y Robert y me voy a acostar chulo güey cuando me voy a acostar el tipo del teléfono lo primero que me voy a hacer el tipo del teléfono tú eres un tigre te vas a quedar tres días con el teléfono digo ¿quieres que le diga al gringo que tú me estás amenazando? ya yo tengo luz abierta con el gringo chulo güey tengo una luz tan abierta con el gringo hubo un mocho de una mano que se pasó nos dijimos un par de palabritas ya en una yo le dije mire rapa su madre usted es loco el mocho chulo güey mierda chulo güey yo no sabía que los mochos estaban durísimos ese mocho me dio con el soquito por ahí duré cuatro días bebiendo vaina licuado me dio por ahí chulo güey que yo veía a Marina y a Julio cuando me dio digo mierda digo no pero yo lo estoy viendo dos veces el mocho de la trompa que me dio digo ¿y dónde es que está? no sé a quién le voy a tirar y agarré el mocho y lo con el techo le di sí le di y lo abrucé porque no veo porque el mocho me dio heavy mierda mocho como esa trompa que me dio ese mocho nadie me había dado me llevan para el gringo chulo güey eso se llama para casa de guardia me llevan para allá llévalo para casa de guardia no me llevan para el gringo bien es una querella la greca ¿con quién? con el mocho dice el mocho se puso de fresco y se la puse dice el gringo ¿tú tienes algo que decir greca? gringo yo no puedo ni hablar sí pues medio duro greca ¿qué es lo que pasa? me tumbó yo creo que la quija ¿con qué te dio? yo con el soco revísalo pues mierda para mí fue como una piedra que tenía en la mano chulo güey cuando el gringo agarra el mocho le dio al gringo un manguerazo al mocho le dio como 20 manguerazos y sácalo de la celda y a la greca ¿cómo te lo hace? dice lo doy bien ahora greca tú estás frío por el rover pero coño no me hagas eso más digo vieja yo lo que quiero es ir para el área médica que yo no puedo ni tragar y qué fue digo medio duro el mocho está bien me está acotando me voy me acuesto al otro día estoy ahí chulo güey y estoy gestiando mi libertad veneándome veneándome en Palo Jailo haciendo coro hablándole de salsa y cosas a la gente incluso yo iba hasta la iglesia ya buscando de Dios pero ahí no se puede en la cárcel perdón que te interrumpa mucho Gregorio cuando tú caes preso tu mujer quería saber de dónde provenía el dinero que tú estabas consiguiendo y tú no le dijiste la verdad nunca la dije entonces cuando tú caes preso ¿qué tú le dices a ella de por qué tú caiste preso? yo le dije que fue un robo fue un robo en el robo me había involucrado en el robo yo viene siendo el robo yo viene siendo el personal autor intelectual del robo porque en realidad soy yo que me demonto digo sí esto y después fue lo grande cuando la mujer va el primer día a visitarme la victoria el día conyugal ese día ese día no sé si tú tienes por entendido la cama llamada goleta son tres tablitas cinco tablitas que tú pegas de una plancha de plego tú la pegas una escalera una escalera manual que tú vas subiendo por la tablita y te encaramos en otra área donde hay una plancha de plego acostada con otra plancha de plego a los lados ya es una goleta y ese día yo estoy buscando la más linda la que más aire tenga porque viene mi mujer y chulo güey yo tengo tengo dos meses que no hago nada y me quiero subir chulo güey llega la mujer cuando llega la mujer Samuel llegó con un caché que yo la encuerré que la vi y lo mierda me bebí una pastillita azule que venden con café amargo allá sí a 15 pesos los presos saben de lo que estoy hablando y la venía y me la bebí cuando la mujer llegó que lo que mira te traje esto te traje esto digo lo que tú me trajiste lo vemos allá arriba chulo güey cuando yo subo digo sube me dice ¿por dónde? digo por ahí no quería subir chulo güey la mujer con vergüenza cuando ella subió que ella vio que yo tiré una colcha y la arreglé le puso una sábana con Willy de Pum sí para enamorar a mi mujer chulo güey que la mujer sube digo aquí hay que vamos a hacer el amor me dice tú estás loco digo ¿cuándo tú quieres que bajamos? para el jarajua yo preso chulo güey muchacho cuando le di ella tenía una cola que se hizo en esos días y se enredó el abanico chulo güey cúrate ahora no pues yo la estoy matando y yo dándole con la sensación la cola se soltó y el abanico la jaló ay 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 yo creo que ella está cogiendo emoción conmigo y es la cola el ay 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 digo te gusta así ay 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 y es la cola que la está jalando el abanico chulo güey para allá se trancó el abanico y yo lo último que tuve que pagar el abanico chulo güey yo creo que ella estaba sintiendo conmigo y era la cola bueno chulo güey si te sigo ah pero déjame contarte la libertad se jodió el polvo güey entonces se jodió no es famoso se podía hacer un dulce coco chulo güey estoy todos los días metido en la alcaldía buscando la libertad todos los días me voy y yo todos los días hasta mi libertad ahí digo alcaldía yo soy un hombre enfermo mire yo sufro los riñones tengo una hérnia yo no puedo ni caminar ¿qué tiempo tu tenías allá? oh dos años chulo güey dos años te encantaron dos años me encantaron cinco tres filmando y dos recluidos en prisión y tú nunca llegaste a hablar de revelar que tú no sabías que fue por el chulo güey que fue inmediato chulo güey curate ahora cuando me canta a los cinco años están pidiendo diez chulo güey cuando pidieron diez ¿qué? me dice la abogada una abogada llamada Miriam Reyes quien le agradezco mucho también dice la abogada eh Gregorio vamos a tener pleito con ellos digo esa gente está en el gobierno en realidad chulo güey yo estoy de aquí donde estoy contigo no te entrevista ahora porque hubo cambio del gobierno hubo un formato que enorme si hubiera sido el PLD todavía yo hubiera huelido como dicen a ajo y me hubieran echado años por pila a entrar el PRM un gobierno nuevo hubo cambio de instituciones cambio de funcionarios a la vez cambio de funcionarios la jueza la jueza se llama Minerva del seto jugado la jueza pregunta al abogado contrario que el abogado de CONAPE le pregunta a él eh la dirección de la actual administradora del CONAPE él le dice que va a dar con ella el día del juicio la jueza después que están es virtual chulo güey me están pasando la causa virtual en la victoria en un fulgón sentado con una computadora mirándome yo y mirándolo a ellos y me dice la jueza Gregorio digo dígame usted tiene algo que decir digo usted mandó a buscar a doña Marisa quien era la funcionaria actual en el gobierno del PLD quien fue la directora y jefa mía en el incluso me dice ella abogado que pasó que usted mire yo no pude hablar con ella a la vez cambio de gobierno hay otro funcionario y usted sabe que ellos hacen una flota esa flota se la quitan esto y esto y yo por por cámara tú sabes que tú tienes tu micrófono chulo güey hablando y yo le digo por el micrófono ¿puedo hablar? dice la jueza claro digo abogado y en realidad usted le está diciendo a la jueza donde usted es un abogado que usted le jura la ley con un libro y pone su mano que usted no sabe donde vive la funcionaria si te digo que se te estoy hablando mentira digo por la jueza yo he ido con él a la casa de ella ella vive en la nacaona al lado del hotel dominican fiesta en la torre san jerónimo piso 11 el abogado sabe lo que dijo chulo blé sácalo de cámara me dice Miriam la abogada me dice Gregorio pero tú tienes este hombre prendido aquí ahora este hombre está llorando digo y entonces Miriam me dice no él quiere negociar digo negociar que dice Miriam yo quiero tirar el pleito digo Miriam que es lo que él quiere negociar no él te quiere descargar pero la jueza dice que te cabe un acuerdo de 5 años de cárcel 2 recluidos y 3 firmando ya tú lleva Gregorio un año y 8 meses te quedan 2 meses y yo digo Miriam que usted me dice dice Gregorio si tú quieres ver tus hijos tu familia yo lo cojo el acuerdo dice la jueza Gregorio está de acuerdo con el acuerdo el acuerdo en el cual me cantan 5 años Chulobley que yo me hago responsable que yo me la robé la puerta wow que vergüenza que deshonra para la familia mía Chulobley si yo diría que si Chulobley si si yo la acepto el acuerdo si tú luchabas por qué era si tú luchabas que tú iban a ganar una demanda una indemnización yo estaba la abogada lo que quería su cuarto pero tú sabes que los abogados ella estaba buscando una indemnización la indemnización me la querían cobrar a mí Chulobley a mí me estaban poniendo que yo hice un defalco de 275 mil en la puerta y el abogado Jordano que le agradezco mucho Jordano también dijo pero este muchacho no tiene donde sacar 275 entonces Chulobley ahí surge que coja el acuerdo y ya a los 12 años cumplido ya cuando tú cumples Chulobley tú lo que estás metido en la alcaldía buscando de que llega el mensajero de la fiscalía tú lo primero que le preguntas la libertad de Gregorio de la Cruz llegó el mensajero lo último que me dijo tú me tienes alto con lo mismo todos los días sí pero Chulobley le puse en mi gil tú supiste vino como corre caminos a libertad la buscó tú eres Gregorio de la Cruz el del caso de CONAPE eso está aquí está tranquilo Chulobley llegó la libertad no le dije a nadie en la celda que me iba sí porque si tú dices que te vas a libertad cuando viene a ver el enemigo que tú tengas te da un tajo Chulobley sí porque la gilet hay gilet que le dicen te la monta en cuatro en cuatro que buscan cuatro palitos de fósforo y la suben así Chulobley el tajo que te dan ni Godzilla cuando abres la boca tú sabes lo que es Godzilla el gorila tú me dices que tu padre no te dio la espalda no mi papá siempre tuvo al frente tu madre Marina también tuvo al frente porque a mi mamá es una persona que no le gusta se deprime mucho al tener un nieto y un hijo en una penitenciería como La Victoria más cárcel que para Leones como te digo tu hermano Tito Bola tú me dices que tuviste una indiferencia con él pero aún así él te dejaba caer tu cosita sí, sí, sí llegaste a hablar con él allá un día no, no, no miraba no de lejos y él es que me miraba el rostro el rostro le cambiaba porque él lloraba diría él coajo mi hermano precio y mi hijo aquí yo un día fui a visitar Friki me recuerdo yo él estaba y yo vi que él te llevó unos tenis creo que fue un pantalón o algo así no recuerdo el hermano mío se portó bien se portó bien pero hay una pequeña indiferencia todavía la hay digo de parte de él la hay de parte mía no porque somos hermanos y yo lo quiero y lo aprecio igual que mi sobrino Friki a quien quiero y admiro mucho lo que pasa que la cosa no es lo mismo Chulo Blay después que tú sales de ahí Chulo Blay ya para no cansarte más el cuento llegó el mensajero con la libertad tú sabes cuando te dan libertad tiene que firmar la alcaldesa Chulo Blay la alcaldesa me firma la libertad ni Friki sabe que yo me voy que mi sobrino Chulo Blay me voy con esta misma con una bermuda de esta que tenía que me la dio un preso llamado un preso llamado Ale quien le agradezco mucho lo veo cuatro él es el jefe de los gimnasios Chulo Blay de allá del patio Ale y el jefe del comité de balonceto Ale de Richard Mangalar que esa gente el búfalo le agradezco mucho que me dieron la mano Chulo Blay cuando la alcaldesa me firmó esa libertad que bajé fue con una impresión tan grande que al salir para afuera no me percaté de nada lo primero que le pasa al policía al guardia de adelante la libertad y la firma me dice vete cuando me voy más para adelante hay un peligro llegando como a dos cuadras hay un un guardia llamado Nuria a ese guardia le dicen Nuria porque ese fue que le agarró la nalga Nuria Fiera en el malecón Nuria Fiera vestida de prostituta le agarró la nalga oye le agarró la nalga Nuria le agarró la nalga Nuria a él a él le cantan 15 años el policía lo dejaron 15 años allá preso haciendo servicio chulo güey el policía le pusieron Nuria chulo güey yo voy los más campantes caminando y Nuria por allá me agarró con la ecopeta y cuando me sobó cracrá me dice otro paso más y te mato digo que tú matas a quién me dice pelotero si lo das te mato digo yo estoy de libertad me dice mira tú no es matarlo de corto eso es fuga chulo salí para afuera agarré una guagua creyendo que venían de la que vienen de la victoria para acá y me monté y vine a parar los castillos llegando a Vallaguana y ahora quién podrá defenderme chulo güey sin ninguno en los bolsillos apareció un samaritano un samaritano apareció y me dio una bola hasta la comé como bando al dejarme la comé como bando vi plaza lama vi todo distinto chulo güey tengo dos años preso no te despediste de tu sobrino friki no, no lo pude ver chulo güey eso fue una de las cosas que más le dolió a él pero yo te quiero friki yo te quiero y te aprecio tú no sabes el dolor que yo siento chulo güey cuando me quedo en la goma con bando con mi apego hasta el tipo del pie grande uno que sale pidiendo ahí lo vi está más rebajado digo guau lo que es la prisión y ni así estos muchachos cojan en cabeza chulo güey para finalizar yo quiero si friki estás viendo esta entrevista tu sobrino esa es la cámara tuya ¿qué tú le dirías a él mirando la cámara? oh friki de verdad de verdad que te quiero te aprecio si en algo te fallé perdón perdón porque somos seres humanos Jesucristo que es Jesucristo perdonó todo lo que le hicieron a ti y a tu papá si en algo le fallé le pidió perdón y quiero que tú sepas que yo te quiero te aprecio de verdad y tú eres mi sobrino adorable tú lo sabes y real hasta la muerte como dice Anuel si tu hermano Tito Gola está viendo esta entrevista ¿qué tú le dirías mirando tu cámara? guau esto es algo algo increíble chulo güey bueno Tito tengo para decirte que en realidad te quiero y te aprecio y tú eres mi hermano mayor aunque yo parezca más viejo que tú por la rumba y la mala noche y la cosa tú sabes que me fui por un camino indebido pero si en algo te fallé también te pido perdón y quiero que tú sepas que tú eres mi hermano por alguna indiferencia que haya entre tú y yo tú no vas a dejarse mi hermano te quiero y te aprecio y que Dios te me bendiga y te me dé mucha vida y salud donde quiera que te encuentres en estos momentos igual que a ti friki te aprecio ¿tu pareja te abandonó estando en prisión o siempre estuvo ahí? no ella siempre estuvo siempre estuvo pero ya cuando yo salí hubiera un pequeño percáncer que solo Dios sabrá tú sabes que el que está preso es chulobley está preso es una condena no tiene mujer eso lo sabe es mucho preso el que está preso no puede contar con mujer ni nada ¿y tu hija Mayer? no ella me dio la espalda me la dio me la dio la espalda como padre para ella yo como padre para ella yo no fui lo suficiente dirá ella pero ella tuvo un problema en un ojo donde yo fui que me como dice uno yo fui que me refonfuñí con ella yo amanecí en el Morgan yo hacía de todo por esa niña y hoy en día gloria de Dios lo que Dios sea con todo y todo también te quiero y te aprecio tú eres mi hija y no vas a dejar ser mi hija ¿no hay ningún tipo de comunicación ahora mismo con ella? sí, sí tengo hablamos hablamos que te involucró en ese robo ve esta entrevista y se conduele y quiere remediar digamos así lo que él hizo ya sea ayudándote o si algún abogado quiere retomar ese caso no sé y quiere contactarse contigo alguna gente o alguna persona te quiere ayudar ya sea con alguna renumeración económica o algún trabajo tú como pintor mira que tengo que pintar mi casa déjame llamar a ese pana para ayudarlo para que él me pinte y así se gane algo que tú puedas dar algún número o alguna frec social para que se conmuele ahora mismo chulo güey a nivel de fondo yo estoy flojo porque el fondo se me cayó donde estaba pintando y se desgranó a nivel de fondo estoy flojo pero mi número es 829-210 263-2610 no suena ahora mismo si te llamo no, ando con el chelo en el bolsillo chulo güey le dije que él cayó quedó inválido ok pero entonces tu Facebook para que te escriban por Facebook oh Gregorio de la Cruz Gregorio de la Cruz ¿qué foto tiene de perfil? oh una con un prochecito blanco yo le voy a poner aquí en la entrevista la fotografía que él tenga de perfil para que ustedes lo busquen por ahí le escriban por ahí si su celular todavía no está y algún pana que se conduela que tenga un maquito por ahí que coja whatsapp también que hable con el chulo güey y diga mándale eso al chamaquito si le gustó la entrevista también estos muchachos de ahora que miren lo que es la victoria no es un bobo cualquiera un consejo le está dando un veterano de 45 años ya ustedes saben Gregorio de la Cruz aquí le voy a poner su fotografía para que si no se contandan con el porter por por el número que él dio se contanden por él a través de su cuenta de Facebook ya ustedes saben hermano muchas bendiciones para el chulo güey igual hermano doctor Natra este es un brumetrella así que ya doctor le tengo unos cuentos que se balan melodeo le tengo unos cuentos que se balan melodeo creyendo con Vitorina oye ay mi padre hablamos ahora hablamos ahora vamos a ver